¡Ah! ¡Mira! ¡Se brimpen! ¡Ay, tío, güey! No, son los hongos de esta cueva. Son estos, no sé cómo se llaman, güey. ¿Qué son esos? ¿Cómo se llaman estas cuevas? No, esos no son de, güey. Son... ¿Cómo se llaman estas cuevas? Eh, bota uno. ¿Qué pasa? No, son secos esas cuevas. ¿Cómo son? A ver. Es sabor, ¿no? Aquí estos no son del... Estos no son digueños, son brutal. ¿Cómo se llama la barra, güey, que se parecen a los digueños? Los digueños, la... El calcre. No, pa, güey, no. No, hay otro, güey. Ahí hay, güey. Deja de acá. Bueno, aquí estamos comiendo... Dale, dale la demostración... de cómo se come esto. Miren, ustedes toman este elemento y se lo mandan. Grabame. Toma. Está mala. Lo he grabado todos ustedes, güey. Yo no me veo en ningún vídeo. Yo no me veo en ningún vídeo. Yo no me veo en ningún vídeo. Vamos a ver, joder. Ustedes pescan esta cueva. Ustedes crecen que aquí nosotros andamos de excursión, ¿cachai? Y estas cuevas se sacan con un palo igual que los digueños. Encontramos un nido de digueños. Se sacan igual que los digueños. Lo tomáis así y le pegáis una soplada porque cayó al suelo, ¿cachai? Le pegáis una soplada. Y lo agarráis y primero veis si está bueno, está maduro, ¿cachai? Porque estas cuevas vienen del árbol. Entonces están maduros, están inmaduros. Y vos lo pescáis y los mordiás. ¿Ya todas?